El tema de Venezuela, actualmente el presidente de aquella nación, Nicolás Maduro, se dirige a la nación con un discurso. Vamos a enlazarnos para escuchar estas palabras. O toda la operación de lobby que hay, dice Julio Borges en una reunión que es muy cara, para pagar artistas, buscarlos. Y bueno, decirle, mira, estás viendo lo que está pasando en Venezuela. Toma ahí, di algo. Es lo mismo, a Chávez le hicieron lo mismo. Eso no hace efecto aquí en Venezuela. Nuestro pueblo tiene grandes defensas inmunológicas contra la guerra psicológica, pero hace efecto en el exterior. Para desfigurarnos y aislarnos. No estamos pidiendo cuartel a nadie, solamente los estamos denunciando. Porque este debate, que es un debate de ideas, las luchas que hoy damos en Venezuela sirven para proteger los procesos de cambio, los procesos revolucionarios que ya hay en América Latina y los que vienen. Nosotros vamos a la vanguardia, acabando demonios. Ser vanguardia. Y el que va adelante, como siempre lo dijo nuestro comandante Hugo Chávez, el que va adelante es el que más recibe. Nosotros estamos hechos del acero que se ha forjado la revolución bolivariana. Y sabemos cuál es nuestro papel. Y la presión que hay contra nuestros artistas y deportistas venezolanos en el exterior, es brutal. No puedo dar detalles de alguna información porque van a saber quién me la dio. Contra grandes ligas venezolanos, futbolistas. La presión es brutal de sus equipos y del Departamento de Estado. Es brutal. Para que digan algo, aunque sea una palabrita. Una palabrita vale oro. Para sumarla a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Es la cobertura internacional del golpe de Estado que se disparó en Venezuela de manera continuada el 23 de enero de este año. Un golpe de Estado está en Venezuela en curso. Hemos logrado contener, neutralizar y derrotar alguna de sus fases, pero está en desarrollo. Está en desarrollo. Tiene como corolario la guerra económica para desabastecer el país, para inducir precios hiperinflacionados, la guerra psicológica, la guerra eléctrica del año pasado. Lo tenían preparado para el 8 de diciembre, 9 de diciembre. Pero, sorpresa, el pueblo venezolano, sorpresa. Obtuvimos una tremenda victoria con el 55% de los votos. Ya tomando cuerpo el nivel de fuerza que la revolución bolivariana ha tenido durante 15 años, electoralmente hablando, nada más. Porque la fuerza no se puede medir solo en votos. Es una forma de medirla. Hay fuerza política, hay fuerza moral, hay fuerza histórica, hay legitimidad histórica, moral, hay fuerza militar. Ustedes saben la fuerza, no se puede medir solamente en votos. Los votos expresan momentos de la lucha política, pero no es suficiente. Ni en encuestas, pues. En caso voto es una medición bien precisa. Para quien no lo sepa en el mundo, que hay mucha gente que no lo sabe. Si no lean la carta de Rubén, que ya la vamos a ver, de Rubén Blades. Que lo queremos mucho, queremos mucho. Y a propósito de este debate con Rubén, he aprovechado para renovar mis sentimientos de amor por su música y sus letras. Y la inspiración tremenda que nosotros jóvenes de 14, 15 años, nos trajo su lucha por no entregarse al tiburón. Por resistir nuestra raza latinoamericana. La que Bolívar formó, como dice al final, la canción plástica. Fíjense, uno lee bien las dos cartas de Rubén y ahí está el contenido de las cosas. Él en esta segunda carta dice algunas cosas. Que se ve que algún muy amigo, muy buen amigo de él en Venezuela, puede ser César Miguel Rondón, lee. Son las palabras de Nicolás Maduro, actualmente hablando en vivo a Venezuela y a todo el mundo. Quien está pendiente de estos disturbios masivos que se llevan a cabo en Venezuela desde hace ya varios días. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.